Buenas tardes, muy buenas tardes a todos y bienvenido a nuestro seminario CEP, Cohesión Social, el principal desafío de Chile, en el que se presentará el informe final del Consejo Asesor para la Cohesión Social. Quiero agradecer al alcalde Joaquín Lavín y al alcalde Daniel Jaue por aceptar nuestra invitación a comentarlo, y también Eduardo Valenzuela, Andrea Repeto y Silvia Izaguirre, que trabajaron arduamente en este informe y están hoy con nosotros. Dejo con ustedes a Silvia que moderará y nos explicará cómo será este seminario. Gracias Leonía, buenas tardes a todos. Hoy vamos a hablar de una de las dimensiones claves en la vida en comunidad y que el estallido social reveló como uno de los principales desafíos país, la cohesión social. Tras el estallido social, el Ministerio de Desarrollo Social y Familia invitó a un grupo de expertos para que realizara un diagnóstico de la cohesión social en Chile y propusiera recomendaciones de política pública restringiéndose al campo de acción del Ministerio de Desarrollo Social. La cohesión social es transversal y un desafío muy amplio, pero el mandato era restringirse al campo de acción del Ministerio de Desarrollo Social. Tenemos un panel de lujo hoy día, a continuación Eduardo Valenzuela, decano de la Facultad de Ciencias Sociales de la Pontificia Universidad Católica y presidente del Consejo Asesor para la cohesión social, presentará en diez minutos el diagnóstico que elaboró el Consejo y luego Andrea Repeto, profesora titular de la Universidad Dolphy Bañez y miembro del Consejo Asesor, presentará también en diez minutos una selección de las recomendaciones que propuso el Consejo. Finalmente, los alcaldes de Recoleta Daniel Jadwe y de las Condes Joaquín Lavín comentarán en quince minutos cada uno el informe a la luz de la realidad de los territorios municipales. Los espectadores pueden enviar sus preguntas a preguntas arroba cep punto cl, preguntas arroba cep punto cl, las que si tenemos suerte podemos abordar al final del seminario. Dejo entonces con ustedes a Eduardo Valenzuela. Muchas gracias, muchas gracias al Centro de Estudios Públicos, a los alcaldes, a los miembros de la comisión que están presentes. Efectivamente vamos a presentar de manera muy breve los resultados de nuestro informe sobre cohesión social. Es un informe preparado del Consejo Asesor para la cohesión social que fue convocado por el Ministerio de Desarrollo Social y Familia hace ya un año y que ha querido relevar de un modo especial el problema de la cohesión social y elevarlo al nivel de una preocupación pública. Hasta ahora, reservado al debate académico, nuestro principal interés es que la cohesión social pase a ser un problema de preocupación pública, es decir, un problema que puede ser observado sistemáticamente a través de los múltiples instrumentos de medición de los que dispone el Estado y que pueda convertirse poco a poco, paulatinamente, en un criterio efectivo en el diseño, en la implementación y en la evaluación de la política social y de las políticas públicas en nuestro país. Quiero responder muy brevemente tres preguntas. ¿Qué es cohesión social? ¿Cómo lo hace nuestro país en materia de cohesión social y por qué es importante la cohesión social? ¿Qué es cohesión social? Existen dos maneras de definir la cohesión social. Por un lado, por la presencia de un cuerpo de valores compartidos o de una experiencia compartida que conforma la unidad de los grupos en los cuales todos vivimos. Llamamos a esto integración por semejanza, por experiencia común, por afinidad, cuyo prototipo, claro, es la unidad de la familia y de los grupos a los que pertenecemos y que incluye también nuestra identificación con el país en el que vivimos y cosas parecidas. Por otro lado, en sociedades altamente diferenciadas, plurales, más diversas como las que comenzamos a vivir, la cohesión se define no por referencia a la unidad de nuestro propio grupo, sino como respeto hacia la diversidad, hacia la tolerancia, renuncia del uso de la fuerza en la resolución de nuestras controversias, capacidad de producir interacciones significativas y de cooperar en ambientes diversos, lo que remite siempre al reconocimiento de bienes públicos, de intereses públicos y al respeto por las normas institucionales. En el caso de la cohesión social, es importante captar no solo las relaciones que se producen dentro del grupo al que pertenecemos, sino entre los grupos que componen una determinada sociedad. Una familia puede ser muy unida, pero si no se habla con la del vecino, no se completa, no existe cohesión social. El observatorio de cohesión social de la Fundación Bertelsmann, de donde hemos basado y del que hemos tomado nosotros el grueso de esta definición y la operacionalización de nuestro concepto de cohesión, conserva indicadores como el apego emocional a la nación, la calidad de nuestras redes familiares, pero otorga mucho mayor valor a las redes que sobrepasan el círculo de los familiares, a la confianza social o confianza generalizada, a la asociatividad, que es nuestra capacidad organizando con personas diferentes, a la participación cívica, al compromiso con normas generales, al vínculo con las instituciones que están más distantes de nuestra propia experiencia. Todos indicadores de la relación que tenemos, que tienen personas, grupos y entidades con las cuales no tenemos necesariamente una relación de identidad o de familiaridad. La cohesión social entonces se juega no sólo en nuestra capacidad de pertenecer a un grupo, sino que sobre todo en las relaciones que se sostienen con personas, entre personas y grupos diferentes. Estas dos dimensiones de la cohesión social constituyen desde luego un componente esencial para hablar de cohesión social, pero no podemos olvidar ni una ni otra en nuestra propia definición. ¿Cómo lo hace Chile en materia de cohesión social? Del conjunto de indicadores que nosotros analizamos, hemos concluido que Chile lo hace en general mal en materia de cohesión social, a pesar del largo ciclo de prosperidad económica y de recuperación democrática que atravesamos en las últimas décadas. Hemos tenido prosperidad económica, hemos tenido estabilidad democrática, nuestras instituciones han cumplido su rol y sin embargo, la sociedad, la cohesión social se ha mantenido relativamente estancada, debilitada. Las cuestiones más preocupantes son las siguientes. En los últimos diez años, algunos vínculos sociales fundamentales para la cohesión se han debilitado. Las personas, por ejemplo, tienen menos amigos, declaran tener un promedio de amigos cercano menor que el que lo hacían hace quince o veinte años atrás. Cuentan con menos apoyo en caso de necesidad y todavía un tercio de nuestra población tiene una sola persona o nadie con quien hablar temas más importante. El nivel de la confianza social, es decir, la capacidad de confiar en desconocidos, que constituye la base de muchas de las orientaciones públicas benéficas, se ha mantenido pertinadamente baja, alrededor de un pobrísimo quince por ciento de personas que declaran que son capaces de confiar en gente que no conocen. Nuestra capacidad de confiar se limita al círculo de los conocidos y de los familiares, es decir, vivimos demasiado en redes sociales, en redes muy estrechas de ayuda y de cooperación. La tasa de asociatividad sigue siendo muy baja, solo un treinta y seis por ciento de las personas de los chilenos participa en alguna organización, apenas uno de cada tres, y por ende nuestra capacidad de construir un tejido social significativo y comunidades bien organizadas se resiente enormemente. Existe un problema de respeto y de dignidad en la interacción social. Alrededor del cuarenta por ciento de las personas ha tenido experiencias recientes de malos tratos que se atribuyen derechamente al machismo y al clasismo que impera una sociedad como la nuestra. La confianza institucional, esto lo sabemos todos, ha caído dramáticamente durante los últimos diez años. En instituciones claves del orden democrático, el gobierno, el parlamento, los partidos políticos, pero también y muy importantemente los tribunales de justicia, marcan casi ninguna credibilidad pública. La relación con el Estado se ha vuelto un punto crítico en la cohesión social. Las tres cosas que importan en esta materia, acceso y cobertura a las prestaciones públicas, eficacia en la capacidad de resolver problemas sociales y capacidad de responder a las demandas de la población están mal evaluadas. En torno al setenta por ciento de las personas en nuestro país percibe que los gobiernos, este u otro, no consideran su opinión a la hora de diseñar su programa y de evaluar correctamente sus propias necesidades. Las percepciones de injusticia social, también lo sabemos, han aumentado en los últimos años, especialmente en salud y en educación. No se considera justo que el acceso a una buena salud y a una buena educación dependa demasiado de los ingresos de cada cual. Las personas valoran el esfuerzo individual y consideran que el trabajo duro es importante para surgir en la vida. No obstante, apenas un tercio percibe que su esfuerzo es bien recompensado. Algo que desde luego se ha exacerbado por la crisis actual de las pensiones, que ha minado mucho la confianza en el mérito y en el esfuerzo individual. No todo está mal en nuestro país. Algunos indicadores claves de cohesión social que se miden por doquier en todos los países son auspiciosos, sobre todo el incremento de actitudes favorables hacia la tolerancia y aceptación de la diversidad sexual, especialmente en la nueva generación. También podría mencionarse el desarrollo de una poderosa orientación hacia el reconocimiento de nuestros pueblos originarios y de la diversidad étnica y cultural de la nación. También subrayamos la capacidad de acoger un flujo considerable de población inmigrante sin muestras abiertas de hostilidad y todavía la mayor parte de los chilenos manifiesta apego e identificación con su nación. Algo importante para la cohesión social en la medida en que abre posibilidades de apoyar objetivos y metas colectivas. Por último quisiera hacer una breve mención a la importancia que tiene la cohesión social. Generalmente decimos que la cohesión social remite a otras cosas como bienestar, equidad y democracia. resolviendo problemas de bienestar, equidad y democracia daríamos por resuelto el problema de la cohesión social. Pocas veces se piensa, sin embargo, y este es el presupuesto sobre el cual hemos trabajado también, que esos bienes fundamentales, bienestar, equidad y democracia, dependen también de la cohesión social. La cohesión social favorece el desarrollo económico, como se ha dicho largamente. Con cohesión social se legitiman y se hacen aceptables las políticas de redistribución de ingresos por toda la población. Y con cohesión social la democracia se vuelve más efectiva y satisfactoria para todos. La cohesión social es resultado de una sociedad más equitativa probablemente y más próspera, pero también la cohesión social es condición para tener una sociedad más equitativa, más próspera y más fraterna. Ese es como el presupuesto sobre el cual nosotros hemos elaborado. No obstante, la recomendación es más específica para introducir cohesión social en el plano de las políticas públicas en nuestro país. Muchas gracias, Eduardo. Dejo entonces ahora con ustedes a Andrea Repeto, que en diez minutos va a presentar una selección de las propuestas que se restringen, como les decía antes, al marco de acción del Ministerio de Desarrollo Social. Muchas gracias Silvia, sobre todo por invitarnos a organizar este seminario, que nosotros como comisión creemos tan importante que empecemos en el país a hablar de cohesión social, a medirla y hacer política pública y política social preocupada de ello. El diagnóstico que presentó Eduardo tiene algunas luces, la parte de la diversidad, el respeto por los pueblos originarios, la migración, la identidad nacional, y tiene hartos negativos. El mandato, como muy bien dijo Silvia, que nos dio el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, cuando nos convocó a esta tarea, fue ver cuál es el aporte que el propio ministerio y la política pública, y en particular la política social, puede hacer en favor de la cohesión social. Y sabemos muy bien que el diseño institucional de las políticas públicas puede favorecer o puede desfavorecer la cohesión social. Nos preguntamos al hacer nuestros diagnósticos si esta institucionalidad que tenemos hoy día crea sentido de pertenencia, lucha contra la exclusión, promueve relaciones que son horizontales, confianza entre personas, confianza hasta en las instituciones, todos estos ámbitos de los cuales habló muy bien Eduardo en su descripción de qué es este concepto y cómo lo hemos medido. Genera percepción de justicia, promueve la solidaridad, entrega un trato digno. Hicimos propuestas en cuatro ámbitos en general, medir y visibilizar la cohesión social, una institucionalidad que pueda hacer seguimiento y monitoreo de lo que se haga en estos términos, cuáles son las tareas para la sociedad civil, para las empresas también, no solamente para el Estado. Y una de las que me voy a centrar ahora, y que fue la que anunció Silvia, es sobre la política social misma, sobre cómo la diseñamos, cómo la implementamos. Un primer ámbito es propiamente tal el diseño y la implementación. La focalización es el primer punto del cual nos referimos. Muchos de los programas sociales en Chile están hiper focalizados. Están focalizados en grupos muy, muy pequeños. El subsidio a la discapacidad mental, por ejemplo, llega al 20% de las personas más vulnerables del país. La subvención escolar preferencial tan importante en el sistema educativo llega a un tercio de los niños. Y así sucesivamente tenemos un conjunto de programas que ni siquiera llegan al 40%, que es lo que conoce la población que está inscrita en el registro social de hogares. Están focalizados más allá de lo que ellos mismos pueden observar. Y además tiene cortes abruptos. No solamente están sentados en grupos muy chiquititos. La política social en general corta en el 40%, en el 50%, en el 60%. Y una persona que está en el 40% o en el 41% del registro social de hogares son básicamente iguales. Desde ahí donde nosotros creemos que hay percepciones de injusticia y una de las propuestas que hacemos es revisar esto y pensar en una entrega más gradual de las prestaciones sociales que no se quiten de manera tan brusca cuando uno pasa de un grupo del registro social a otro. También en términos de focalización, planteamos una preocupación de que los programas se focalicen hacia individuos o hacia familias y descuiden la comunidad o el territorio. Buena parte del trabajo de la superación de la exclusión, de la superación de la pobreza, no es individual, no es doméstico, sucede a nivel comunitario, a nivel territorial. Las personas trabajan con otros para superar la pobreza y la exclusión, pero la política social no trabaja a ese nivel, no toma en cuenta esa realidad. Eso es un ámbito de focalización. Un segundo son las condiciones que se les piden a las personas, los requisitos que se les pide cumplir para poder conseguir las prestaciones sociales. Muchas de estas condiciones tienen razón de ser. Queremos que las personas ahorren, queremos que tengan empleo formal, queremos que su actividad económica sea formal, porque creemos que hay beneficios adicionales a eso. Pero muchas veces estas condiciones son difíciles de cumplir o cargan sobre los grupos donde creemos que no es razonable cargar. Déjenme darle un ejemplo que damos en el informe. El bono por logro escolar premia las notas escolares de los niños en un grupo más vulnerable, 30% más vulnerable, 30% mejores notas de su cohorte reciben un premio que son recursos para la familia. Estamos cargando sobre los niños el trabajo de superar la pobreza. Al mismo tiempo, creemos que es un programa que nos favorece la cohesión social porque lleva a los niños a competir con los otros, con sus compañeros, para poder obtener estos recursos. Al mismo tiempo, entrega un mensaje que el éxito o el fracaso depende exclusivamente de tu propio esfuerzo. Cuando muchas de estas cosas no dependen mucho de ti. En el caso de los niños, muchas veces están en un contexto escolar, un contexto familiar o en su barrio que no les permite obtener esas buenas notas. ¿Qué es lo que comprende un niño? El niño puede entender que se quedó fuera porque no es capaz. Muchos de estos programas tienen estas características, entonces estigmatiza a quien no los cumple. Hay muchos que no quieren participar porque predicen que, dado su contexto, no van a poder cumplir. Estamos dejando fuera justamente las personas más vulnerables, las familias, las comunidades más vulnerables que necesitan más apoyo. Un tercer ámbito dentro de este diseño e implementación de la política social se refiere a los estándares con los que entregamos estos beneficios. ¿Cuál es el trato que recibe la gente en los servicios públicos? Las largas colas de espera son un buen ejemplo. La calidad de los espacios de atención. ¿Dónde tienen que esperar? ¿Cuántos trámites tienen que hacer para conseguir lo que estaban buscando? Hay muchas quejas de que no me escuchan, que no saben. Yo vengo a pedir algo y nadie me pregunta exactamente qué es lo que necesito, sino que simplemente me están llevando a distintas partes. Hay una complejidad y una falta de coherencia que no ayuda, no facilita esta relación con la familia. Los estándares de entrega no son suficientes para dar un trato digno que es parte de lo que es la cohesión social. Y luego en este grandes titulares está el proceso, el proceso de formulación y de diseño de la política pública, la política social. En Chile la participación de las comunidades en el diseño de los proyectos es muy limitada, sino prácticamente nula. No hay procesos participativos que consideren la propia visión de a quién tú vas a beneficiar. Y sabemos que la cohesión social está altamente correlacionada con la posibilidad de participar y participar directamente en las decisiones que te atañen a tu propia vida. En un gran ámbito, si uno quisiera además pensar en cada uno de estos ítems, ¿qué es lo que nosotros creemos que falta? Falta que la cohesión social sea un objetivo, sea un objetivo de la política pública. Cuando evaluamos la política social, la política pública en el Sistema Nacional de Inversiones, las evaluaciones ex-ante, las evaluaciones ex-post, miramos beneficios y costos económicos en general, y algunos beneficios y costos sociales. Pero la cohesión social no es parte de eso. Por lo tanto, eso se presta para que tengamos algunos de estos programas que nosotros invitamos al Estado, al Ministerio de Desarrollo Social y Familia, a revisarlos, a reformularlos, a cerrar incluso programas en el caso de que sean poco cohesivos. Y eso también le entrega un rol a Hacienda, a DIPRES, a los otros ministerios, pero en particular a los ministerios donde se toman las decisiones con respecto de cuáles son los programas sociales que se apoyan, que existen y cuáles desaparecen. La política social tiene un impacto central en la cohesión social y nuestra invitación es no perder eso de vista, revisar lo que tenemos y definir si efectivamente este objetivo de la cohesión social es parte de lo que estamos cumpliendo, apoyando, cuando hacemos política social en Chile. Muchas gracias. Muchas gracias, Andrea. Ahora vamos a dar paso a los comentaristas. Voy a darle primero la palabra a Daniel Jadwe, el alcalde de Recoleta. Muy bienvenido, alcalde. Muchas gracias, Silvia. Muy buenas tardes a todos y a todas. La verdad es que fue complicado aceptar la invitación, ya van a entender por qué. Siempre digo en ocasiones como esta, para qué me invitan si saben cómo me pongo. Y más que hablar como alcalde, quiero hoy día hablar como sociólogo. Leí en detalle y leí dos veces el diagnóstico que pude recibir. Y es incómodo, ¿por qué? Porque en sociología y en todo este tema de elaborar estudios, diagnósticos y planes y propuestas también, hay dos elementos esenciales, ¿no? La verdad absoluta y la objetividad pocas veces existe. Y para poder hacer estudios y diagnósticos objetivos, uno tiene que explicitar el lugar desde donde se habla, ¿no? Para poder efectivamente evaluar las conclusiones que sacan. Entonces, efectivamente, en sociología uno entiende que los ejercicios metodológicos son sólo válidos para los que comparten los marcos teóricos y los marcos metodológicos. Entonces, en ese contexto tengo que partir diciendo que yo no comparto ni el marco teórico del cual parte el estudio de la cohesión social que tuve a mi vista, ni tampoco el marco metodológico. De hecho, creo que tiene un sesgo ideológico muy potente, muy potente. De hecho, cuando ustedes parten el estudio y empiezan a dar las distintas definiciones acerca del concepto de cohesión social, llama la atención dos cosas. Primero, lo poco plurales que son las definiciones. Y segundo, que cuando hacen la opción de con cuál van a trabajar, ponen la más conservadora y ponen efectivamente la que deja afuera las condiciones materiales, tanto así que ustedes mismos llegan a decir, mira, queremos avisar que las condiciones de inequidad material y las condiciones que tienen que ver con el ingreso y con la segregación, ¿no? Han quedado afuera con un objetivo. Yo siento que el objetivo no está plenamente dicho, pero efectivamente siento que se hace un ejercicio que en sociología es muy discutible, ¿no? Que es cuando uno tiene las conclusiones antes de hacer el estudio. Y, por lo tanto, pone un marco teórico que es el propio, ¿no? Elige los ejemplos que le dan la razón al marco teórico y a la tesis que uno plantea y luego concluye que la tesis era la correcta, ¿no? Me llamó la atención, por ejemplo, la selección de cuál es la definición con la que se trabaja. Me llamó la atención que efectivamente se trabaja con los síntomas de la cohesión social, no con las causas. Y eso creo que, de una u otra manera, pone en entredicho todo el resultado del estudio. Entonces, desde mi perspectiva, este es un estudio de cohesión social que claramente está hecho por un gobierno, por un ministerio de derecha, ¿no? Conservador, y que aspira a operar sobre los síntomas que son, claro, los síntomas relacionales, ¿no? Esto del buen trato. De hecho, está encergado el estudio cuando hablan sobre el buen trato. Miren ustedes cómo está tratado en el capítulo cuando uno saca los tres tipos de maltrato. Cómo se le baja el perfil al que marca mayor impacto del 41% que es el maltrato del trabajo. Y vayan a las conclusiones después y se van a dar cuenta que ese como que empieza a desaparecer, incluso en términos formales, hasta cuando se presenta en el cuadro resumen, ya no es maltrato del trabajo. Es maltrato, tiene el 41%. Entonces, yo creo que hay un sesgo de, entre comillas, abordar lo que se quiere o lo que le es cómodo a quien encarga el estudio, abordar. Más allá de eso, quiero partir haciendo la observación, digamos, de no compartir ni el marco teórico ni el marco metodológico. Por ejemplo, la cohesión social, para mí, yo soy más cualitativo que cuantitativo en términos metodológicos. Entonces, para mí lo correcto es que para poder medir esto, independiente de que sea fuente secundaria, debiera haberse ido a hacer un par de focus groups para que un conjunto de actores a los cuales afecta el tema que queremos ver, definen las variables de la cohesión social para trabajar con ellas. porque si no, el problema es que las variables nacen de la misma burbuja que no vio venir lo que acá se llama el... que me llamó mucho la atención en la introducción, el rebalse del 18 de octubre. Ah, no, los desbordes. No el ministro Mario Desbordes, sino que los desbordes del 18 de octubre. Busqué la palabra desborde en el diccionario. Y algo se desborda cuando algo se sale de los márgenes. Eso ya habla de una posición, de una posición política. Y me llamó profundamente la atención. Entonces yo hubiera preferido hacer un trabajo cuanticualitativo previo para construir las variables y luego ir a medir las variables con las que la gente que sufre el problema, y no desde la burbuja y desde la academia, que además en el último tiempo creo que la academia, por una deformación propia del método científico, que termina partiendo el fenómeno complejo, en partes tan diminutas para poder abordarlas separadamente, que luego le resulta re complejo reconstruir el fenómeno complejo. Entonces se queda en políticas que... Esta es la razón de fondo que tengamos un estado tan departamentalizado que no sepa abordar problemas complejos y que termine, como bien lo planteó Andrea, con programas mal focalizados o que efectivamente no responden, y que terminan mal evaluados. Y que se llevan una plata, además, que además conlleva un gasto en burocracia para echar a andar los programas que muchas veces llevan mucha más parte del financiamiento de lo que va en la política a buscar el objetivo. Quiero... Tengo quince minutos, ¿no? Ya me quedan tres. Me quedan ocho minutos. Me quedan ocho minutos. Ah, gracias. Quiero plantear que desde mi perspectiva el tema de la cohesión social, y voy a hacer un ejercicio solo comparativo. El apartheid en el diccionario de la Real Academia de la Lengua se define como una nación, dos sistemas. ¿No? Y claro, porque de la parte sudafricana, que es de donde nace esta forma de entender el apartheid, ¿no? habla de que hay un sistema para los blancos y un sistema para los negros. Así de duro. Y disculpen el lenguaje tan coloquial y quizá un poco burdo. Bueno, yo siento que el sistema en el cual nosotros vivimos, que es la fase final de la evolución del capitalismo en términos de contradicciones, que es el neoliberalismo cuando se habla de un capitalismo ya sin la frontera ético-morales que le planteaba Adam Smith. Funciona como lo más parecido al apartheid. Porque en la misma nación dos sistemas. Un sistema para los que tienen plata y un sistema para los que no tienen plata. Entonces, desde mi perspectiva lo que adolece la sociedad chilena es de la falta de un proyecto para todos. Y estoy hablando de un marxista, les recomiendo, la he citado varias veces del mismo Joaquín en un programa que compartimos. Si uno lee la encíclica del Papa, la del 6 de octubre, la Fratelli Tutti, cuando habla de las faltas de un proyecto común para todos, yo creo que ahí está el tema de fondo, de la falta de cohesión. Entonces, yo no sé si mejorando algunos indicadores de tratos justos, por ejemplo, me llamó la atención que la percepción de justicia no estuviera como indicador la percepción de cómo opera el sistema de justicia. La gradualidad de las penas. Cómo se castigan a los crímenes en el cuello y corbata con clases de ética. Ah, y si alguien se roba, una vaca en el sur tiene tres años y un día de prisión. O sea, cuando la población ve, ¿no? Que efectivamente hay dos chiles completamente distintos en cómo funcionan las instituciones. es imposible avanzar hacia la unidad de propósito, hacia esta cohesión, como la entendemos con definiciones completamente distintas, ¿no? Creo que esto es un diagnóstico que finalmente nos da cuenta de la realidad y nos aborda las variables determinantes, o por lo menos desde mi perspectiva sociológica, las más determinantes para poder explicar la cohesión social. Que uno siempre debe ser capaz de mirar los mismos estudios y hablarlo o ponerlo en negativo, ¿no? Entonces, la cohesión social uno tendría que poner en el frente, digamos, en el contrafactual, ¿no? La desintegración social o la fractura, la fragmentación urbana y social. Y yo les planteo algo, ¿ah? Uno podría mejorar todos los indicadores de aquí y llevarlos al extremo. Y yo me quedo con la sensación de que eso no asegura que aumentara la cohesión social. O sea, para mí, cohesión social es un país donde quizá todos vamos a las mismas escuelas, digamos. Todos vamos a las mismas plazas. Todos disfrutamos, entre comillas, de una calidad y de una dignidad y entendiendo dignidad como el derecho a ser feliz en un marco de autonomía plena. Y esto es reimportante. Esto puede explicar por qué en Recoleta hemos hecho las iniciativas populares. Porque la gente no quiere que le regalen nada. La gente lo que quiere es que con su propio esfuerzo y con lo que proviene de su propio trabajo sea capaz de ser feliz resolviendo sus necesidades básicas materiales e inmateriales sin depender de nadie. Eso es la dignidad. Ser capaces de buscar el desarrollo de la felicidad en un marco de autonomía. Entonces, creo que el estudio finalmente se queda corto en el diagnóstico y un estudio que se queda corto en el diagnóstico claramente las propuestas que hace adolecen de la misma falencia y carencia. Me quedo ahí. Muchas gracias. Muchas gracias, alcalde. Yo también fui miembro de la comisión del consejo que hizo este informe. Y al menos desde mi perspectiva le puedo decir que fue un consejo que gozó de mucha independencia para realizar el informe. Y probablemente muchos de mis colegas se van a estar un poco enojados con esto que son de derecha. Pero claro, siempre desde donde se los mire. Porque si nos ponemos en el Partido Comunista vamos a ver ahí qué van a responder. Muchas gracias. Quiero ahora darle la palabra al alcalde Joaquín Lavín. Tiene alcalde sus 15 minutos. Ya, bueno. Primero agradecer a Leonida, a Silvia, a Andrea, a Eduardo, a Daniel por estar aquí por la invitación. Hay mucho que decir así que yo solamente voy a enfocarme en algunos puntos del estudio. Lo primero es que el concepto de cohesión social más allá de los temas metodológicos que dice Daniel, el concepto se entiende. y se entiende que es importante y que hay que preocuparse de ser un país más cohesionado. Yo lo puedo ver y probablemente lo mejor Daniel también a nivel de barrios. Por ejemplo, si a mí me hicieron hacer un ranking del grado de cohesión social dentro de los barrios de las Condes, especialmente los barrios que necesitan más apoyo a la municipalidad, yo lo podría hacer. Porque yo tengo claro que los barrios se organizan para objetivos comunes. A veces para realizar proyectos de mejoramiento, etcétera. Y en general, en los barrios, en que hay más división, que hay más rivalidad entre los dirigentes, que hay más individualismo, en que están todos peleados entre sí, en general, cuesta mucho más sacarlos adelante. O sea, en el fondo, muchas peleas, no se ponen de acuerdo, no pasa nada. Por lo tanto, el concepto de cohesión social es muy importante. lo segundo, es que este estudio, yo lo tomo, obviamente, como un punto de partida. Un punto de partida que, por supuesto, es incompleto, porque tal como se decía aquí, solamente pesca el ámbito de acción del Ministerio de Desarrollo Social, digamos, que es bastante limitado en eso. Pero, es bueno que se empiece a medir. Lo que no se mide, normalmente no se mejora. Entonces, es importante que vayamos sabiendo cómo va la cohesión social. Es importante que haya acuerdos como se mide. Pero, 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 aquí lo que hay es un collage de encuestas, en el fondo. Porque son encuestas de diferentes tipos, de diferentes años, y porque está circuncrito solamente a un, a un ministerio y no todo lo que debería incluir. Pero está bien, es un gran punto de partida y ojalá las recomendaciones que ustedes hacen sean acogidas y yo por lo menos me sumo a esa, a esas recomendaciones. Ahora, lo tercero, antes de entrar a algunos aspectos especiales, eh, que quiero decir es que los hallazgos del estudio, eh, y que ha señalado especialmente Eduardo, digamos, no son en realidad ninguna sorpresa, ah, en el sentido de que, eh, la mayoría de los indicadores dan cuenta que no somos un país cohesionado. Obviamente, hay cosas positivas, el sentido de pertenencia, el orgullo de ser chileno, ciertas cosas que han ido mejorando en el tiempo, la aceptación de la diversidad, los pueblos originarios, todo eso, digamos. Eh, eh, y probablemente, la falta de cohesión social, sea un tema que viene desde hace muchos años en Chile. Eh, por ejemplo, alguien me mencionó el otro día un estudio de Mario Amuy, eh, sociólogo, digamos que el año 64 hizo un estudio, ah, en que aparecía algo así como que el 23% de los chilenos confiaban desconocidos. Eh, y hoy día, no son las mismas muestras, no son las mismas metodologías, pero más o menos un 19%, lo que dice el estudio, de los chilenos confían desconocidos. Entonces, en el fondo, la falta de cohesión social, eh, ha sido un fenómeno persistente en Chile, que se ha mantenido, pese a esta correlación positiva que habría entre desarrollo económico y cohesión social, que, que se mencionaba antes, y que, además, está grabado con que en los últimos años, diez años se mencionaba ahí, eh, muchos de los indicadores han caído al piso, especialmente la confiabilidad en la, en la institución. O sea, estamos mal en cohesión social, y además estamos con tendencia a la baja. Quiero hacer algunas reflexiones que son más, más generales, eh, ¿de qué tenemos que hacer en Chile para lograr una mayor cohesión social? Eh, sin duda, y hay una gran oportunidad, lo que va a pasar en los próximos dieciocho meses, eh, es clave para mejorar la cohesión social en Chile. El hecho de que podamos darnos una, una constitución común, eh, compartida con, con legitimidad cierta, es muy importante para recuperar la confianza en, en, en lo público. Y en ese sentido yo creo que hay que considerar el proceso constitucional, constituyente, como la posibilidad de darnos una nueva oportunidad como país, de definir juntos el marco en que nos vamos a desenvolver en el, en el futuro. Y hay que hacer todo lo posible para que resulte bien, el marco de buscar los dos tercios para llegar a acuerdos, eh, obviamente ayuda mucho a la cohesión social. Ese es un primer punto. Un segundo punto que quiero mencionar es que, eh, la ciudad en Chile, y ahí probablemente va a coincidir con Daniel, y la ciudad de Santiago sobre todo, es anticohesión social. Eh, y eso hay que cambiarlo. A mí, a mí me gusta mucho hablar de, porque yo lo siento como muy importante, de la integración social, que obviamente entiendo es un concepto distinto, eh, eh, por ahí vi una definición que decía que la integración social, eh, es como el encuentro cotidiano de los diferentes, o el encuentro cotidiano de los distintos. Y obviamente es una cosa distinta a la cohesión social, pero influye en la, en la cohesión social. Y me refiero a que en la vida diaria, eh, se encuentren, convivan personas de diferentes tratos socioeconómicos, diferentes estilos de vida, pueblo originario, migrante. Eso es la integración social, que convivan. Eh, y esto tiene que ver con los barrios, eh, y tiene que ver con el fin de las políticas de, de segregación, por ejemplo, en materia de, de vivienda. En definitiva, se trata de que todos vivamos en el mismo Chile, ah, y hoy día, y eso está clarísimo, Daniel hablaba de Chile A y Chile B, Chile totalmente distinto, pero obviamente la experiencia de, de Chile, ah, la experiencia de, del barrio, de la seguridad, de la educación, de la salud, de la cultura, del transporte, ah, eh, para los chilenos es totalmente distinta, dependiendo de la comuna, dependiendo de, del barrio, y eso obviamente atenta profundamente contra la cohesión social. En un barrio A, ah, si, si, si me asaltan, ojalá antes que me asalten, va a llegar carabineros, o va a llegar seguridad ciudadana. En un barrio B, no va a llegar nadie. Ah, en un, en un barrio A, eh, a lo mejor en la educación municipal, yo voy a sacar 600 puntos y voy a entrar a la universidad. En el barrio B, yo voy a sacar 400 puntos y no voy a entrar a la universidad. Eh, y eso pasa en todo, en la salud, en el transporte, en el acceso a la cultura, en todo. Entonces, hoy la ciudad, y especialmente Santiago, en general las grandes urbes, las regiones un poquito menos que Santiago, pero son profundamente anticohesión social. hay un agravante además de esto, que es que en los países desarrollados, hay al menos ciertos momentos en la vida, en que diferentes sectores socioeconómicos, o sea, en que los distintos entre comillas, conviven, como por ejemplo en la educación pública. En Chile, no hay ninguno de esos momentos. Eh, y esto es un cambio, a mi juicio, muy importante que hay que hacer, que necesariamente será gradual, pero que tiene que partir ahora, que tiene que ver con los municipios, y no lo digo por ser alcalde, aunque seamos alcalde, sino que porque es la institución más cercana, y que más rápido le cambia la vida a la gente, que tiene que ver con que los municipios, eh, manejen, y ejecuten a nivel local un porcentaje, no sé, tres veces superior a la actual, en materia de presupuesto, que tiene que ver con que el ingreso per cápita municipal, tienda, tienda a ser el mismo, de tal forma que, hay una garantía, de los servicios, de que los servicios del Estado, en cuanto a acceso y a calidad, eh, van a ser los mismos para todos los chilenos, lo cual hoy día, no existe. Eh, y así se combate, la sensación de injusticia, en torno a la educación, salud, que ustedes destacan en el informe, y que se puede, eh, extrapolar a seguridad, o a cualquiera de los, de los, de los ámbitos. Quiero mencionar algo que decía Andrea, las políticas sociales, obviamente que, eh, tienen que cambiar. Chile se transformó, en un país de, de clase media, lo digo en el sentido de que, bueno, hay un 40% de pobreza, hoy día hay un 10% de pobreza, hay una gran clase media, distinta, obviamente, pero que llega prácticamente hasta el décimo decil, o hasta parte del, del décimo decil. Y por tanto, la focalización, eh, a la que eludía Andrea, tal como la hemos conocido todos estos años, tiene que morir como esencia de la política, de la política social. Ah, porque, porque ya las personas son, no son iguales, se sienten iguales, y se sienten que forman parte de esta gran clase media. Por eso ha entrado tanto, en la necesidad de garantizar derechos sociales, eh, la universalidad, las, o sea, las políticas sociales del futuro, son más universales, son más incondicionales, propias de un país distinto, con otros sueños, con otras aspiraciones. El ingreso básico universal, también se lo he escuchado a Daniel, es algo que viene, tú lo recibes por el, por el solo hecho de ser, ah, sin ninguna, eh, condición, distinto a las políticas sociales de hoy día, totalmente distinto, incluso al ingreso familiar de emergencia, que pudiera ser lo más parecido, pero no lo es, porque tiene otras lógicas y otras cosas. Ah, eh, ojalá ese monto, de ese ingreso básico universal, esté relacionado con los recursos que son de todos. La minería, el sol, eh, el viento, ah, en fin, o sea, que, de tal forma que la gente, de algunas formas, los ciudadanos se sientan socios de Chile. Ahora, igualmente, eh, habrá que priorizar. Universalidad, sin condiciones, pero va a adquirir por fases, como la gratuidad, por ejemplo, la gratuidad universitaria es un derecho, pero claro, no se lo puedo asegurar a todas en este momento, porque no dan los recursos, pero voy a tener que ir avanzando en la medida de, ah, o sea, a lo mejor yo, esta política, no sé, ingreso básico universal, voy a tener que partir por, eh, las mujeres con hijos en edad escolar. Ah, pero, pero si yo, parte de todos esos programas sociales hoy día, que están mal focalizados, mal hechos, a los cuales se refería Andrea, esos recursos, los transformo en un ingreso básico universal, que le permite a esas mujeres, por ejemplo, 100 mil pesos mensuales, obviamente que yo, yo las empodero, yo les doy libertad, yo les permito que digan, oye, eh, a lo mejor yo, este trabajo no lo voy a aceptar ahora, porque me queda muy lejos, voy a preferir un trabajo más cerca, o voy a, voy a aceptar un trabajo part time, porque me voy a dedicar más tiempo a la familia. Entiendo que hay un punto, y me refiero a lo que decía Andrea, eh, respecto al mérito, eh, o sea, el mérito, sigue siendo importante, pero hay un desafío en cómo premiar el mérito, porque obviamente, eh, las maneras de premiar el mérito que estamos teniendo, pueden ser anticohesión social, por lo que tú, tú decías, tú referías al, al bono del logro escolar, eh, pero, pero está lleno de eso, o sea, hay muchas políticas sociales así, por ejemplo, en un mismo curso, si tú vas al Ministerio de Educación, en un mismo curso, hay niños que tienen almuerzo en la Junaed, y otros niños que no tienen almuerzo en la Junaed, eh, nosotros repartimos, lo da la Junaed, pero los alcaldes van a repartir, los computadores a los niños de séptimo año, hay que sacar, de cinco como ochenta y cinco, ese río aquello promedio, pero no importa, en el sentido de que, eh, hay niños igual, que tienen el mismo promedio, eh, y que algunos reciben computador, y otros no reciben computador, en el mismo curso, los niños no lo entienden, porque algunos niños están con familias dentro del cuarenta por ciento, lo que tú dijiste, bueno, todas esas políticas sociales, obviamente, eh, tienen que cambiar, hay hoy día, eh, pero, pero el mérito tiene que mantenerse, en el sentido de que el mérito y el esfuerzo, es parte también de la movilidad, de la movilidad social, y la movilidad social es importante, eh, para la, la cohesión social. Podemos ver eso después en las preguntas, si es que hay tiempo, pero bueno, otra cosa, un Estado que funcione, y aquí me salgo un poco, eh, del ámbito económico social, es clave para la cohesión social, eh, por ejemplo, cuando se detiene un traficante, en una población, eh, en Las Condes, la pregunta que le hacen al tiro al alcalde, al alcalde, estamos contentos, porque se tuvo un gran traficante, alcalde, pero ¿cuántos días cree usted que se va a demorar en, en estar aquí de nuevo? eh, una semana, cinco días, y ahí está de nuevo, entonces obviamente, eso es verdad, entonces, obviamente, ¿quién va a confiar en la justicia? por dar un ejemplo muy práctico de los barrios, además de los ejemplos que mencionaba antes, Daniel, ah, entonces, el punto que por ejemplo, en materia de narcotráfico, delincuencia, violencia contra la mujer, incumplir las normas, es, eh, casi gratis, ah, porque el Estado no está, está ausente, o no funciona, entonces, ¿cómo va a confiar la gente en desconocido? si cuando la gente, va a una plaza, tiene que, tiene que andarse cuidando, y, pucha, podría ir a la plaza, no podría ir a la plaza, no, mejor a esta hora no voy, digamos, ¿qué confianza va a haber? y eso porque el Estado, no funciona, o está, ausente. Y un último punto, eh, a propósito de, de lo que puede cambiar con la misma Constitución, eh, no sé si lo mencionó Andrea, creo que decía algo así, como que, el 70% de la gente considera, que, eh, no es tomada en cuenta en las políticas públicas, y que la participación es clave, tú lo dijiste, Andrea. eh, bueno, está, obviamente que este es un fenómeno mundial, no solo chileno, pero estamos en, en una crisis grave de la democracia representativa, hoy día, los ciudadanos empoderados, eh, con redes sociales, sienten que se pueden representar a sí mismos, mucho mejor incluso que, que la forma en que los representan, los representantes que ellos eligieron. Eh, por lo tanto, tiene que haber en el Chile del futuro, y este es un punto probablemente para la próxima Constitución. Muchas más fórmulas de democracia directa, plebiscitos, consultas, nacionales, regionales, municipales, eh, eh, no sé, Suecia tiene plebiscitos trimestrales, Estados Unidos, la elección que acaba de haber, eh, acaban de tener, plebiscitos para temas, para temas específicos. Eh, si eso existiera, creo que temas que hoy están entrampados en el Congreso, eh, avanzarían mucho más rápido. ¿Cuánto me queda, sirve para terminar? ¿Un poquito? ¿Uno? Ya, ya, pero muy rápido. Oye, eh, yo creo, yo creo, quiero terminar con una cosa política. O sea, creo que la política tiene un rol clave en la cohesión social. ¿En qué sentido? Que tenemos que jugarnos por un país más cohesionado. no hay conducción social con una, no hay cohesión social con una conducción política que polarice la sociedad. Voy a dar el ejemplo de Trump. O sea, eh, Trump y su negocio para sacar votos consiste en polarizar la sociedad. No es el único. Hay otros presidentes así en el mundo. Bueno, obviamente que, que ese tipo de, de, de gobiernos, eh, son anti cohesión social. Tanto así que, que Biden se presenta hoy día como un sanador. O sea, puede tener que bajar las pasiones, buscar acuerdos, poner la pelota en el piso. Y yo creo que eso es lo que tiene que venir en Chile. Un, por eso yo hablo de este gobierno de convivencia nacional. O sea, demostrar que personas que piensan distinto puedan trabajar juntos. Eh, porque además necesitamos políticas de Estado. Uy, Bachelet 2 ya cambió muchas cosas en educación. Piñera 2 quiere volver a cambiar las cosas que Bachelet cambió. Bueno, bueno, en educación sabemos que las cosas, eh, se necesitan políticas de Estado. Tal, tal como ahí, por ejemplo, se dice que Chile tiene una política de Estado en relaciones exteriores. Bueno, ya está bien, pero debería tenerla en educación, debería tenerla en seguridad, debería tenerla, porque así avanzan los países más, más desarrollados. O sea, en el fondo, y creo, creo que el próximo gobierno tiene la gran oportunidad, eh, porque va a ser el primer gobierno de un nuevo ciclo. le va a tocar poner, poner en marcha la manera de sentir Chile, de mirar Chile en la nueva constitución. Eh, tiene la oportunidad de gobernar con el, con ese espíritu de acuerdo de los dos tercios que va a tener que aprobar la nueva constitución. O sea, vamos a necesitar liderazgos sanadores. Ah, termino con un ejemplo muy corto. Patricio Elwin, Estadio Nacional, no me acuerdo qué día fue, 11 de marzo cuando él asumió, o 12 de marzo, no me acuerdo, 1990, Chile, Chile dividido, Chile mucho más polarizado que ahora, ahora está polarizada la clase política, pero no tanto la gente. Ah, y me acuerdo que de repente habló militares, y vino una gran pifia en el Estadio Nacional, y, y dijo algo así como que, oye, no señores, eh, el Chile del futuro tiene que ser con civiles y con militares, y al final la gente lo aplaudió. Obviamente estamos en otro Chile, ya no hay problemas civiles militares, es otra cosa, digamos, pero vamos a necesitar liderazgos sanadores y liderazgos de unidad, para fomentar la cohesión social. Te cuento aquí. Muchas gracias alcalde, estamos en el tiempo, eh, hemos recibido muchas preguntas del público, eh, así que voy a hacer lo siguiente, voy a darle la palabra a Andrea y a Eduardo, para que puedan responder, digamos, las, críticas de Daniel Jaue, críticas constructivas, y quiero también formular dos preguntas para los alcaldes, pero que también pueden abordarlas Eduardo y Andrea. la primera pregunta es de Nicolás, y dice lo siguiente, la educación, eh, es un lugar favorecido para generar cohesión social. Sin embargo, la educación pública ha sido motín político de derecha y de izquierda. ¿Qué responsabilidad le ven ustedes al mal uso que tuvo, que ha tenido la educación pública por los alcaldes, y creen ustedes que los nuevos servicios locales son una solución para realmente fortalecer la educación pública? Esa es una pregunta. Y Laura pregunta lo siguiente, la cohesión social exige un trabajo multidisciplinario e interministerial. ¿Por qué cuesta tanto abordar desafíos que son multiministeriales? ¿Estará bien pensada la estructura del Estado? ¿No requeriremos un Estado totalmente distinto? Eh, voy a partir con Eduardo, después con Andrea, y después les voy a dejar finalmente la palabra a los alcaldes. Dos minutos para estar en el tiempo, lo lamento. Sí, sí. Muy brevemente, claro, hacemos un esfuerzo. Es difícil darle al concepto de cohesión social una dimensión propia, un mérito propio, una eficacia propia. Eh, nosotros no queremos ni mucho menos que cohesión social oculte o empañe, que hay otros conceptos importantes de equidad social, integración, como se ha dicho, en el sentido de convivencia entre poblaciones de diversa procedencia socioeconómica, bienestar. Eh, hay muchos conceptos, eh, eh, importantes, pero la idea nuestra, o al menos en esa línea trabajamos, eh, es relevar que hay problemas específicos de cohesión social que pueden ser correctamente resueltos. Cualquiera sea la forma que adopte una sociedad, es interesante, es importante que tengamos una sociedad civil fuerte, fuertemente organizada, que tengamos, eh, una convivencia sana, que tengamos instituciones eh democráticas correctamente legitimadas, y que tengamos aceptación de una diversidad que va a ser siempre necesaria y cada vez más creciente. Entonces, eh, ese es como el esfuerzo en el que estamos, eh, tratando poco a poco, y, y yo sé que con mucha incomprensión de uno y otro de elaborar una perspectiva de cohesión social, de aportar con una perspectiva de cohesión social los problemas que tenemos como país. Eh, sin pretender ocultar los demás. Eh, entonces ese es como el esfuerzo. Eh, le puedo asegurar al alcalde que no somos todos de derecha. Eh, y que, eh, estigmatizar conceptos como esto en, en esos términos no corresponde porque la, la cohesión social es una preocupación de muchos estados modernos. muchos de ellos estados que han alcanzado niveles de equidad muy, muy importante, y niveles de bienestar muy importante, y niveles de maduración democrática muy importante, y sin embargo reconocen que tienen problemas graves de cohesión y de convivencia social. Entonces es un problema, eh, que escapa a muchas veces a las dimensiones más conocidas en las cuales nos movemos. Esa sería mi, mi primera respuesta. Creo que no tengo tiempo para las demás. Muchas gracias, Eduardo. Andrea. Muchas gracias por los comentarios, eh, y por las distintas perspectivas. Eh, como bien decía Eduardo, tenemos además un capítulo ahí en el informe sobre los determinantes de la cohesión social, cómo se relaciona con la equidad, la equidad, eh, en distintos ámbitos, como chicos que van a escuelas de distintos, los que van por acá y los que van por allá, y la salud, donde no nos encontramos, y no nos encontramos, eh, en vivienda y en los barrios, eso es una problemática profunda también para la cohesión social, y que al mismo tiempo hay países que, que, que son relativamente cohesionados y que no son, que no son igualitarios, pero en que hay movilidad social, y eso es algo que también pudiese, eh, aportar en ese sentido. El trabajo que hicimos nosotros, lo que a mí, mi valoración personal del trabajo, guarda relación con la experiencia subjetiva, que se nos olvida medir. Llevamos décadas midiendo, contando pobres, con distintas formas, con distintos aspectos, también los indicadores de desigualdad eh, material, y se nos olvida la experiencia subjetiva, que significa la exclusión. Y el, y este informe, en su diagnóstico, hace un esfuerzo muy importante en ese sentido. Eh, porque el propio Estado, si no solamente somos entre nosotros, es en el empleo, es en la calle, eh, en el, eh, pero también es el sector público, el propio Estado, ah, el que tiene estos tratos, estos malos tratos muchas veces, hacia la propia ciudadanía. Entonces, eh, eh, lo que rescata este informe, es que la ausencia de vínculos sociales, la desconfianza entre las personas, la desconfianza hacia la propia institución, la autoridad, la estigmatización, el maltrato por género, por eh, grupos socioeconómicos al que tú perteneces, son un déficit para la autonomía. También son parte de esa problemática, para lograr la autonomía, que estamos todos eh, buscando para cada uno de los ciudadanos. Estos ámbitos también son relevantes en esos términos, y creo que es importante el trabajo que hemos hecho, en ese sentido, de relevarlo. Eh, la pregunta sobre educación que hace Nicolás, yo creo que para la cinta, Silvia, tú deberás responder esa pregunta, pero yo solo voy a decir, que quisiéramos, que la, el sistema educativo sea un punto de encuentro, sea donde niños diversos se conozcan, aprendan a confiar unos con otros, las familias también, y necesitamos fortalecer la educación pública, justamente por esto, porque queremos que los padres, quieran escoger las escuelas públicas, todos los padres sean eh, y las escuelas públicas sean dignas de, ser escogidas por las familias, de modo que nos encontremos ahí, y espero que estos procesos eh, de los que hemos estado hablando en este rato, apoyen eh, en ese sentido. Lo, lo dejo aquí, ah, para darle tiempo, disculpa Laura por no responder, dejamos a los alcaldes que hagan ese trabajo, muchas gracias. Muchas gracias Andrea, le doy entonces la palabra al alcalde Daniel Jaue, primero, y después a Joaquín Lavin. Teníamos como, cinco minutos con suerte, si es que hemos terminado. no si mira, yo voy a hacer solo, tres observaciones, muy cortas. Cuando decimos que la cohesión está basada, en relaciones sociales resilientes, y yo voy a resiliente en el diccionario, y me habla de, capacidad de las personas de someterse, a periodos de dolor emocional, y situaciones adversas. Piensen bien en lo que estamos hablando, quizá, ocupamos conceptos sin meternos en la profundidad de ello. Pero estamos hablando de que para, tener cohesión social, necesitamos que las personas, se acostumbren al dolor, y a la capacidad de sobreponerse, a situaciones adversas. Esto lo dice el texto, lo dice, lo dice usted, lo segundo. Cuando efectivamente, el texto dice, definición de cohesión social, que excluye, explícitamente, la riqueza material, la desigualdad social, y el bienestar. Yo, lo puedo entender. Pero aquí, claramente, hay una opción. Eh, y más allá, de si alguien le molesta, o alguien no lo comparte, que yo lo digo con mucho respeto. Cuando uno excluye estas condiciones, es para mí, una ideología, una forma de entender, una conmovisión que se impone, en el estudio. Cuando uno dice, o sea, mira, lo subrayé completo, de amarillo, y está lleno de, de observaciones, pero, eh, yo no partiría, eh, yo he hecho observaciones metodológicas, ¿no? En el tema de la educación, para mí es fundamental. Yo no estoy en contra, nunca hemos estado en contra, de la prohibición privada. Pero efectivamente, mientras, eh, la educación pública no sea elegible por todos, como dice Andrea, es difícil hablar de cohesión. ¿Por qué? Porque la contribución, eh, lo que pasa en países de mayor cohesión, Juan, déjenme darle el último ejemplo. Cuando ustedes hablan de que el patriotismo es un tema de cohesión. Bueno, no hay pueblo más patriota, porque se han preocupado de criar eso, que los norteamericanos. Y hoy día, quizás sea uno de los pueblos menos cohesionados del mundo. Porque yo creo que el nivel de identificación tiene que ver con la capacidad de los territorios de permitirte resolver tus necesidades. ¿La migración por qué se genera? Porque la gente percibe que en los territorios que habita no puede solucionar sus necesidades básicas y tiene que migrar. Deja de identificarse con esos territorios y prefiere ir a un lugar que no conoce por expectativas de mejores condiciones de vida. Entonces, dejar afuera efectivamente las condiciones de vida, me parece que efectivamente puede ser un avance, pero creo yo que para partir poniendo el tema, eh, sobre, eh, a ver, usted ha planteado como objetivo que es visibilizar este tema. ¿Ya? Ponerlo en discusión para el futuro diseño de políticas públicas. Bueno, yo creo que el esfuerzo tendría, o sea, hubiese sido deseable, sobre todo, para los que estamos en comunas pobres. O sea, miren la diferencia de lo que ha planteado Joaquín, que yo lo vengo planteando hace 10 años. Imagínense cómo nosotros en Recoleta podríamos aportar a la cohesión social, eh, yo manejo un presupuesto de 30 mil, eh, millones de pesos al año. Si un solo año, uno solo, yo tuviera el per cápita que tiene Joaquín en Las Condes, yo pasaría de, eh, 30 mil millones a 157 mil millones de pesos para el mismo año. Ustedes comprenderán que una comuna y Cerro Navia multiplicaría por 7 su presupuesto. ¿No? Entonces creo que hay determinantes de la cohesión social, que además, yo sé que están algunos de manera muy general, pero la ubicación que determinados capítulos tienen en el texto, también hablan de cuál es la importancia que tiene y cómo influye en el proyecto. Cuando tú pones una determinante de la cohesión social como capítulo posterior a cuando ya está hecho el diagnóstico, para mí es un error metodológico básico. Es el capítulo que está después de toda la explicación de los indicadores de las variables y de las conclusiones. O sea, discúlpenme, yo estoy hablando solo de metodología, pero entiendo igual que esto quizás sea un aporte precisamente para esto, para abrir la discusión. Y sobre el tema de derecha e izquierda, mira, durante mucho tiempo este país pensó que la concertación de partidos por la democracia fueron gobiernos de izquierda. Yo creo que hoy día hay más conciencia que nunca que no lo fueron y que administraron con una socialdemocracia neoliberal un modelo que no lograron reformar. O sea, esto que está pasando hoy día en nuestro país y esta discusión también tiene que ver con eso, con haber desarrollado cambios dentro de la continuidad dentro de la caja neoliberal. Y con esto termino. Finalmente uno es lo que hace, no lo que dice. Y los textos, la verdad que estamos llenos. La academia durante los últimos diez años se convirtió en un aplausómetro de políticas públicas que hoy día se muestran fracasadas. Y yo creo que también hay que aprender de eso si es que lo queremos superar. Gracias. Muchas gracias alcalde. Y le doy la palabra entonces finalmente a nuestro alcalde Joaquín David. Bueno, muy corto tratando de responder las dos preguntas. Respecto al tema de la educación pública, si los servicios locales de educación pueden servir, pueden servir, pueden servir, porque por lo menos va a igualar los presupuestos, no va a depender de los presupuestos municipales, a lo que apuntaba Daniel. Pero obviamente va a tener que haber un incremento de recursos. Yo tengo que poner un caso concreto. Hoy día estamos viviendo una crisis económica obviamente gravísima. Hay muchas personas en Las Condes que tenían hijos en colegios particulares pagados y que cobraban 300 mil pesos mensuales o más, y que hoy día no lo pueden pagar. Entonces nosotros abrimos un colegio municipal nuevo que parte en marzo del año 2021, que solamente puede aceptar mil alumnos por disposición del ministerio, y hay cinco mil postulantes. ¿Por qué menciono esto? Porque el colegio va a ser bueno. Va a ser bueno en parte porque, como Daniel sabe, nosotros a la subvención le vamos a agregar otra parte, propiamente municipal. O sea, va a ser un colegio de buena calidad. Pero ¿qué te quiero decir con esto? Que hay cinco mil postulantes. Por tanto, si la educación pública fuera buena, efectivamente los sectores medios masivamente podrían, y medios altos, pondrían a sus hijos en los colegios municipales, y los colegios municipales o la educación pública, sería ese lugar de encuentro que hoy día no tenemos en Chile. Y respecto a la segunda pregunta, que efectivamente la cohesión social es un desafío multiministerial, lamentablemente el Estado en Chile son en gran parte compartimentos estancos. Nosotros los municipios tenemos que lidiar a cada rato con los ministerios. Y una de las cosas quizás más difíciles, no sé si Daniel lo va a compartir o no, pero más difíciles es cuando hay que lidiar con dos o tres ministerios juntos. Porque eso es virtualmente imposible. O sea, tendrís que poner de acuerdo al Ministerio de Vivienda, con el Ministerio de no sé cuánto, y el otro ministerio para que en conjunto los tres se pongan de acuerdo con nosotros. Imposible. Porque son compartimentos estancos, hay políticas públicas que están replicadas en diferentes partes, no sé, por apoyo al emprendimiento, hay, no sé, 50 programas distintos. Quiero sí terminar con esto, modernizar al Estado se habla mucho, pero yo sé que es difícil, porque significa herir intereses, pero hay que hacerlo. Creo que hay más conciencia que nunca. Cuando la televisión muestra, digamos, las filas interminables de adultos mayores para cobrar una pensión, digamos, o frente a no sé qué, sucursal de no sé qué. Cuando uno dice, pero ¿por qué esto ustedes no la pueden hacer digital? ¿O por qué no puede ir el hijo y el nieto con un poder simple a cobrarlo y a buscarlo? No, tiene que ir el adulto mayor. Uno dice, pero ¿cómo? O sea, creo que hay más que nunca conciencia de la ineficiencia del Estado. Y eso que estamos hablando aquí de que hay programas que son grasas. O sea, con razón el Gini, eso que se usa para medir la desigualdad del ingreso en Chile, después de impuestos, mejora un poquito. En los países desarrollados mejora mucho porque el Estado recauda y transfiere, recauda y transfiere. Aquí recauda, se queda con parte de la plata, la pierde y transfiere un poco. Entonces, obviamente, la organización del Estado es algo esencial para el Chile del futuro y ojalá creemos más acrítica en esto. Gracias. Muchas gracias. Quiero darles las gracias a los alcaldes, Andrea, a Eduardo. Hay diferentes opiniones respecto a la cohesión social, diferentes perspectivas, pero creo que estamos todos de acuerdo en la importancia que tiene esta dimensión de la vida en comunidad y cómo el Estado tiene que avanzar para poder abordarlo. Muchas gracias a los espectadores y buenas noches. Gracias. Gracias a ustedes.